La gran pregunta es, ¿tenemos data sobre Fátima Flores? Ah, sí. Tenemos mucha data. Sí, porque... Data laboral y data personal. Exacto. Sorprendedora. Un hombre, un hombre en la mira de Fátima Flores. De los asesinos. Más allá de un hecho concreto, ella apunta y demuestra que hay un hombre que le importa, un hombre público. A ver, espiamos un poco a Fátima, lo que se puede espiar en su estado de WhatsApp o en lo que va haciendo a nivel laboral, porque ella no está dando notas y, claro, se expone mucho su breve romance con el presidente Millet cuando él está ahora toqueteando con la querida Yushin. Y también vamos a buscar a Norberto, que un poco fue la víctima colateral, a quien en su momento, si bien ya se habían separado, termina de despreciar Fátima porque se va con el presidente con sus aires de primera dama en su momento. Así que hay de todo porque tenemos ahí algo para humear. Vamos a ver los estados de WhatsApp de Fátima Flores. Ella no para de mostrar a un hombre que se ve que le gusta, admira, no pasa nada, pero digo... Mirá, Fátima Flores. Ayer a la P3-46, Leonel Scaloni con la lengua afuera. Lo está peloteando. Todo empezó después de la Copa América, cuando ella en su estado de WhatsApp, que es el lugar donde uno pone sus emociones o sus anécdotas... Aquí, nuevamente, hace cuatro minutos, en otra captura. Leonel Scaloni. Es una obsesión, Rony. Está obsesionada. A la 1 y 58 de la madrugada. Al pedo, despierta, insomne. Fátima Flores, ¿a quién sube? A Leonel Scaloni. Aquí, otra. 2 de 17. Seguía despierta. Otra vez. ¿Otra vez despierta? La lengua afuera. La lengua la tiene loca. En la que pudimos ver. Esto es una obsesión de una de nuestras productoras. La podemos nombrar a quien se encargó de este segmento. Porque de verdad es que llama la atención, ¿no? O sea, vos vas a las historias... Si vos tenés en WhatsApp en tus contactos a Fátima... Sí, vas a las historias... Cuando vas a los estados, que es esa opción donde podés ir a ver en qué anda... Como las historias de Instagram, no es tan famosa esta aplicación, pero se usa. Hay gente que sube cosas. Bueno, ¿qué sube Fátima Flores? Otro de Escaloni, se caliente con Escaloni. Bueno, ¿te puedo agregar algo? Por favor. También ha pasado que ha subido sus historias de Instagram y los ha borrado rápidamente. Y me dicen... ¿De Escaloni también? Sí. Ah, está ardida. Y lo que me dicen es que habría habido algún mensajito como para que deje de hacer. Ah, y él... ¿Quién? Chiqui, no jodas. No, no, la mujer Escaloni. ¿Subimos fotos de Escaloni? No, no, no. ¿Por qué le van a pedir que la deje de hacer? No, la de la lengua. Aparte de la hora, 2.17. O estaba con una mama perdida que se había chupado a la noche. No, pero digo, ¿quién está tan despierta? Es el dato del año. No, lo que quiero decir es... Mírenlo bien. Mírenlo bien. ¿Vos a quién ves ahí? A Norberto Joven. Exactamente. Poner un Norberto, porque Escaloni algo en el pelo se hizo, ¿no? Escaloni se está cueteando. Estamos... Con el respeto. Sí. Sí, su momento. Pero disculpame que te diga Norberto, me parece de verdad... Es un hombre muy bueno. No Norberto Flequillo. Ariad, andá por ahí. Norberto Flequillo no. Está soltero. Norberto... Norberto Escalonado. Pone, buscalo. Porque hay un Norberto más. No, pero es verdad que tiene una nariz... Ahí está. Norberto Joven ahí. Tú también. Wikipedia, Norberto... No, ya no nos dio. Tenemos que hacer un pantalla partida. Tenemos que hacer un pantalla partida, señores. Arte. Nació de grande, Norberto. Porque, a ver, tal vez la teoría de Bray no tiene asidero. Es un poco un Norberto Joven. Y a Norberto, como viste, cuando empezás a hacer más envejecer, se te van agrandando algunas cosas que no querés. La nariz se te agrandó. La nariz se le agrandó un poco. Lo demás es que las orejas. Y también puedes pensar las bolas. También puedes pensar la del otro lado. Está buscando alguien que la dirija. Porque la figura de Escaloni es un director técnico. Ella hoy no tiene nadie que la dirija. No tiene un vela, no tiene un flow, no tiene nadie. Chicos, nadie pone... Si vos querés que te dirijan, no ponen una foto de Escaloni con la lengua. Necesito un técnico. No, claramente le calienta, le gusta. Elige poner en su historia de WhatsApp a Escalón. Lo ve Escalón, lo ve, 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 ve. Está viendo a Norberto. Se parece pachero, pero estoy... Y además, ¿te acuerdas de esa aplicación? No se sigue estando. ¿Qué pasó, Eli? ¿Te acuerdas que cuando te sacabas una foto y te hacías viejo? ¿Cómo ibas a ser vos de viejo? Sí, 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 sí. ¿Cuál era? No sé, bueno. Face up. ¿Ustedes busquemos Escaloni de viejo? Bueno, ahí está. Tal vez si vos buscaras... Norberto Joven. Escaloni viejo es Norberto. Exacto. Que no sería lo mismo que Norberto Joven es Escaloni. Escaloni joven es Norberto Joven. ¡Qué uuuh! Chicos, tiene una terminación de pelo. Pero Escaloni también tiene peluquín. Chicos, déjense. Escaloni... No, chicos, a mí no me vengan a hablar de eso. Vos, que sos un hombre de peluquín. Escaloni algo sembró ahí y lo bien que te quedó, Leonel. Lo bien que te quedó. Está muy bien, está muy bien. Algo sembró. Muy lindo, Escaloni. No, y aparte es un hombre dotado de un cuerpo... Vamos a decir que su señora esposa es una bomba. Es una bomba atómica, que no dirás... No lo digas, no. ¿Puedes buscar eso? Es tremenda mujer. Es argentina, ¿es? No, no es niña española. ¿Vas a decir quién le mandó el mensaje? Claro, decílo. La mujer de Escaloni es una bomba. ¿De qué se viene el africano con el baile? ¿En serio? Bueno, bueno, bueno... Sentimos aquí una obsesión, como dice nuestro graf, una obsesión de Fátima por el tema... Y claramente sí, porque no es natural esto tampoco. ¿Por qué subirías en las historias de WhatsApp una foto con la lengua? De Escaloni con la... Y haya hora, aparte, ¿no? Hora de estar en la camita sola viendo las fotitos de Escaloni y empezar a levantar. Bueno, lo que pasa es que nos quedó la sensación de haber ganado la copa. Sí, no, no hay manera. No, es hermosa, es hermosa. Nada que ver.